El Instituto Vida para Todos Nuestra Misión, la Edificación del Cuerpo de Cristo Y el título del mensaje 4 es La Bendición del Hijo, Redención y Encabezamiento Los versículos de la Biblia son Efesios capítulo 1 del versículo 7 al 12 Antes de comenzar el mensaje Yo quería que todos los hermanos supiesen Que nosotros estamos en un momento muy alegre Porque recibimos Todos los coordinadores de todo el CPEP De todo Brasil esta semana Tanto para participar del CPEP que está en Lorena Y también del PAC que está aquí en San Pablo Y fueron días memorables O inolvidables Y ayer en el día viernes a la tarde y ayer Nosotros tuvimos una comunión maravillosa con ellos Y también están juntos los gerentes de las cooperativas Están en el tercer cielo Y nosotros también Hermanos, algo bueno es que ellos percibieron que también el CPEP Porque ellos tuvieron siempre dificultades en alinear las lecciones del CEAP Porque nosotros empezamos tiempos atrás con varias lecciones básicas sobre las verdades Y más tarde sobre las lecciones de la vida y edificación Pero ellos percibieron que allí el Señor los dirigió a la práctica del CEPEP en Lorena De aplicar las lecciones extraídas de la propia palabra profética Porque allí están también muchas verdades fundamentales Y si hay necesidad de alguna específicamente Ellos la pueden aplicar Pero lo importante es que todos los coordinadores y de todos los CEAP Percibieron la gran ventaja de esto Es que todos quedan inmersos en la palabra que el Señor está hablando últimamente con nosotros Esto genera una combustión orgánica Una explosión ¿Por qué? Porque la palabra profética, ella es como un combustible Que nos alimenta para hacer la obra de Dios Y como combustible, con el combustible Y con el espíritu que ellos ejercitan Y cuando llegan a las calles salieron con los hermanos del PAC Ellos comienzan a aplicar en la presión de las calles Todo lo que ellos recibieron Esta carga de energía que viene a través de la palabra profética Y la palabra profética hizo con que ellos Quedasen ellos por inmersión Sumergidos en el encargo del Señor a través de la palabra Y la palabra también sirvió de dirección, de combustible, de contenido Para que ellos apliquen en el colportaje Y de vez en cuando ellos paraban y rumeaban un mensaje Aunque usted puede creer que ellos pierden tiempo Después de media hora de rumear el mensaje Ellos estaban locos, locos Llenos del espíritu Para hacer la voluntad del Señor Y a veces en el camino, en el Uber o en el transporte Ellos están rumeando la palabra Hermanos, esta inmersión en la palabra Hizo toda la diferencia Yo quiero decir a todos los hermanos y hermanas de las iglesias Nosotros también podemos hacer esto Nosotros no necesitamos oír la palabra de cada semana O la live del jueves O la palabra del domingo Meramente Como un oyente Si puede, hermano Tome nota Compre un cuaderno Tome nota de todos los mensajes De toda la palabra Yo hacía así Yo compraba un cuaderno En cada semestre Yo hacía un margen Relativamente grande En cada página Y en el espacio normal Cuando hacía mis anotaciones Y después Cuando yo oí por segunda vez Yo percibo Que dejé escapar mucho contenido Entonces complemento Al margen con otro color Yo oigo por tercera vez Yo percibo que muchas cosas se me escapó Y yo complemento Con otro color aún Y cuando rumeo más tarde nuevamente Yo voy colocando todos mis sentimientos Que el Señor habló conmigo en aquel mensaje Amados hermanos Ustedes van a ver la diferencia Ustedes Ustedes andará siempre De tanque lleno Lleno de combustible Y usted va a estar siempre Locos como estos que están allí Ellos están locos 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 Por el Señor Y por el regreso del Señor Entonces hermanos Vamos a tener este hábito Queremos pasar este encargo Esta manera de vida Y más que esto Ellos aprendieron Aprendieron a Depender uno del otro Cuando alguien Tenía dificultad En las calles Ellos pedían ayuda Entre los otros Y los otros Iban y oraban Y nuevamente Volvía Volvía Aquella Toda energía Y las cosas continuaban Esta semana Que ellos pasaron juntos Ellos sintieron Que ellos están Edificados unos con los otros Y en la edificación Surge el amor Ellos pasaron A mirar a todos Con un brillo en los ojos Llenos de amor Esto es lo que la iglesia Necesita Nosotros no necesitamos Edificar el cuerpo de Cristo Para traer al Señor De regreso El CP Y el Colportaje Mostraron el camino Vamos a mostrar este Vamos a seguir este camino Vamos a vivir también Inmersos en la palabra Vamos a vivir inmersos También en la edificación Sirviendo al Señor En la iglesia Puedo orar por usted Puedo orar por usted En el Colportaje Por hora O sean los diversos Servicios en la iglesia En las mujeres conectadas En los hombres de oración Cuidando de los niños Cuidando de los adolescentes Cuidando de las personas Orando las calles Nosotros podemos estar Inmersos en este encargo Y nosotros vamos a estar Edificados unos con los otros La semana que viene Va a tener el congreso De las mujeres El mejor resultado Del congreso de las mujeres No es el evento El mejor resultado Del congreso de las mujeres Es la edificación de ellas Y ellas son más edificadas Y amarse Unas a las otras Este es el resultado Que el Señor Quiere hacer entre nosotros Y solo así El Señor Podrá volver Oh Señor Jesús Estamos en el contexto De Efesios capítulo 1 Yo tengo poco tiempo Comenzó un poco tarde Hoy Porque nadie Iba a poder Retener esta agua Y yo comenzó Comenté con los presbíteros En San Pablo Alguien Quiso comprar nuestra propiedad Yo le Yo le dije Nosotros no vendemos este lugar No ¿Por qué? Porque Este Piso del auditorio Fue especialmente Calculado Para que los hermanos Salten aquí Cada metro cuadrado De este piso Aguanta De 500 a 600 kilos De carga Entonces Cuando nosotros Alquilamos Un auditorio Y Y hacemos conferencia Y los hermanos Comienzan A saltar Paren Paren Porque vamos a derrumbar Un piso Pero aquí No tengo esta preocupación Porque esta estructura Aguanta Después de la reunión Ustedes pueden saltar Aún más Efesios 1 Versículo 3 Bendito El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo En Cristo Jesús Nosotros Terminamos De venir Del encargo De Mateos Y En Mateos Dios habló Con la iglesia De que Cristo Es aquel Que fue ungido Para ejecutar Su comisión O su misión Y su misión Es engendrar iglesias A través de su muerte Y resurrección Y su comisión Y su comisión hermanos Es edificar su iglesia Solamente cuando la iglesia Esté edificada Las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Y así hermanos El reino De hecho Surgirá Y la iglesia Se unirá A Cristo Y nosotros Vamos juntamente Con Cristo Derrotar Al anticristo Con sus seguidores Y de una vez Nosotros vamos A terminar Con este dominio Del príncipe De las tinieblas Sobre esta tierra Haciendo Que el pueblo En esta tierra Sufra tanto Vamos a terminar Con esto Vamos a terminar Con esta fiesta Por eso hermanos La iglesia No es Una cosa El señor Entonces comisionó A Cristo Pero también Al final de Mateos 20 Capítulo 28 El señor Pasó esta comisión A la iglesia Nosotros Tenemos Esta misión De edificar El cuerpo De Cristo Usted No está aquí Solamente Para reunir Con alegría Mejorar Su vida espiritual Con su familia No solo esto Estamos aquí Para trabajar Para rescatar A más personas De las tinieblas Traerlas A la edificación De la iglesia Y al servir Al señor En la iglesia Y en la obra De la predicación Del evangelio Nosotros Estaremos siendo Edificados Uno con los otros Y esta edificación Sólida Va a derrotar A las puertas Del Hades Y nosotros Vamos a traer Al señor De regreso Este es Nuestro encargo Somos locos Por su regreso Por eso hermanos La iglesia Que va a llevar A cabo Esta gran comisión De hacer la voluntad De Dios Terminar La comisión Que Cristo Recibió Y Cristo Dio a la iglesia Entonces La iglesia Queridos hermanos No puede ser Meramente Algo terrenal La iglesia Aunque esté En la tierra Ella no es terrenal Ella es celestial Ella es Espiritual Por eso hermanos Dios espera No que la iglesia Prospere Mucho materialmente En la tierra No que la iglesia Gane un espacio Enorme Entre la sociedad Humana De una manera humana No Dios quiere Producir Algo Celestial Algo De La esfera De Dios Aquí en la tierra Por eso La única manera De él hacer esto Hermanos Es Bendecirnos Con todas Bendiciones Espirituales Que están En los lugares Celestiales Hermanos No espere Al creer en Jesús Como muchos Predican El evangelio De la prosperidad El señor Usted va a quedar Muy rico Muy rico No No estamos Aquí para esto Estamos aquí Hermanos Para hacer la voluntad De Dios Para hacer la voluntad De Dios Tenemos solo un camino El camino De recibir Toda la bendición Espiritual Que viene de los cielos Que vienen de allí No son Las organizaciones Humanas Que van a ser La iglesia Que quede edificada Que esté edificada No son La habilidad De grandes Predicadores Que van a edificar La iglesia Es con la bendición Espiritual En los lugares Celestiales Que la iglesia Será edificada Es por esto Hermanos Que si nosotros Continuamos Haciendo Sirviendo a la iglesia De una manera Convencional De una manera Tradicional Como siempre Aprendimos a hacer Con las experiencias Pasadas Con el conocimiento Bíblico Que yo tengo Aún Yo voy a hacer Algo Al nivel Terrenal Yo necesito Hermanos Recorrir A la bendición Espiritual En los lugares Celestiales Para edificar La iglesia Por eso hermanos Ninguno De nosotros Hombres Tenemos La capacidad De edificar La iglesia Pero nosotros Tenemos la capacidad De recibir La bendición Espiritual En los lugares Celestiales Y con esta Bendición Operando Nosotros Nosotros Conseguimos Edificar La iglesia Entonces Efesios Uno Nos muestra Cómo Dios Va a hacer Esto Con Concluir Su voluntad Edificando El cuerpo De Cristo Mostrándonos La perspectiva De Dios Efesios Uno Nos lleva Allí En los cielos Para que nosotros Podamos Ver Del punto De vista De Dios Cómo Dios Va a hacer Esto Por eso Que En el versículo Cuatro Y cinco Y seis Cuatro Cinco Y seis Ya hablé Del mensaje Pasado Que esta Bendición Espiritual En los lugares Celestiales Nosotros Podemos Dividirlos En algunos Tópicos El primer Tópico De la Primer Bendición Es la Bendición Del Padre El Padre Nos Bendijo ¿Con qué? El Padre Nos Escogió Antes De la Fundación Del mundo Para ser Santos Y Irreprensibles De entre tantas Y tantas Personas El Señor Lo escogió A usted En medio De una Multitud El Señor El Señor Le escogió A usted Usted No es Grato A esto El Señor Lo eligió A usted Para usted Es santo Irreprensible Y no solo Esto Dios La Predestinó A usted ¿Qué es Predestinar? En griego Tiene un sentido De Marcar Para Determinado Destino Es así Es como Si usted Tuviese Varias Cajas De Embalajes Que usted Necesita Embalar Pero usted Necesita Colocar Una Etiqueta Para saber De quién es Y a dónde va Esta Esa caja Entonces Dios Él Un día Lo escogió A usted Y Él También Lo Marcó A usted Usted Sabía Que usted Tiene La marca De Dios Las Personas A su Alrededor No Lo Ven Pero Satanás Lo Ve Los Ángeles Caídos Lo Ven Y Los Ángeles De Dios También Lo Ven Usted Tiene Una Marca La Marca De Dios Y sabe Que está Escrito En esta Marca Usted Está Destinado Para la Filiación La Filiación No es Meramente Ser Hijo De Dios En el Día Que usted Creyó En Jesús Fue Dado El Poder Para que Usted Sea Hijo De Dios Como Está En Juan Capítulo Uno Versículo Doce Pero es Más Que Esto La Filiación Es Usted A partir Del Momento Que Usted Recibió La Vida De Dios Usted Es Un Hijo De Dios Usted Pasa A Vivir Como Un Hijo De Dios Usted Pasa A Vivir Guiado Por El Espíritu Todo Aquel Que Es Guiado Por El Espíritu De Dios Es Hijo De Dios Entonces Hermanos Nosotros Pasamos A Vivir Guiados Por El Espíritu Y El Espíritu Va a Guiarnos En La Vida De La Iglesia Practicando La Palabra El Va A Madurarnos El Va A Edificarnos Y Cuando Llegue Al Final Usted Será Un Hijo Maduro Listo Para Recibir La Herencia De Dios Este Es El Significado De Filiación Que En Griego Es Juyotesía Tal Es Así Que Esta Palabra Es Difícil Traducir Muchos Traducen En Adopción Eso da una idea Que Dios Nos Adoptó No Nosotros No Somos Filios Adoptados De Dios Nosotros Somos Hijos Nacidos De Dios Pero ¿Cuál Es La Diferencia En Juyotesía Es Que Dios Lo Está Llevando Usted Para Ser Un Hijo Maduro Juyos Es Hijo Maduro Llevando Usted Para Ser Un Hijo Maduro Para Que Usted De Dios Hermanos Esto Es Lo Que Dios Está Haciendo Este Es El Derecho De Primogenitura Que Jacob Amó Y Esaú Despreció Pero Nosotros No Despreciamos Nosotros Amamos El Derecho De Primogenitura Por Eso Hoy Nosotros Vivimos Para Agradar Al Señor Para Ser La Voluntad Del Señor Y Usted Fue Predestinado Para La Filiación Por Medio De Jesucristo Según El Beneplácito De Su Voluntad Para Alabanza De Su Gloria La Cual Nos Dio Aceptos En El Amado Mi Dios Del Cielo Hay Tanto Para Compartir En El Mensaje Pasado En El Mensaje Pasado Hermanos Yo Tuve Que Explicar Al Tratarse De Elección Y De Predestinación Hay Una Confusión En La Cabeza De Los Cristianos Porque Hay Dos Escuelas De Teología Una Escuela Es La Escuela Calvinista Otra Es La Escuela Arminiana Durante Siglos Pelearon Entre Sí Porque La Escuela Calvinista Dice Que Nuestra Elección Y Predestinación Son Totalmente Predeterminadas Por Dios Soberanamente Y Punto Final Es Verdad Dios Predestinó Usted Es Un Escogido Usted Va A Ser Un Predestinado Pronto Listo No Depende Del Hombre Pero Porque En La Biblia Hay Tanto Lugar Que Habla Buscarlo En Cuanto Está Cercano Si Está Predestinado Para Que Buscarlo Y Nos Dice Que Prediquemos El Evangelio Sea Oportuno O No Entonces Para Que Predicar El Evangelio Si Todo Está Predestinado Los Hermanos Entienden Entonces Hay Esta Confusión Y Los Arminianos Van Al Otro Extremo El Otro El Otro Extremo No Depende De La Obra Del Hombre Depende De Lo Que El Hombre Haga Pero Romanos 9 Nos Dice Que No Depende De Dice Que No Depende De Que Quiere Ni De Quien Corre Entonces Como Quedamos Quedamos En Un Dilema En Un Problema Por Un Lado Tenemos La Predestinación De Dios Es Clara En La Biblia El Principio De Predeterminación Soberana De Dios Pero Por Otro Lado La Biblia Nos Viene Animando A Predicar El Evangelio Para Buscar Al Señor Entonces ¿Cómo Funciona Esto? Nosotros Descubrimos En Primera Pedro Capítulo Uno Versículo Dos Dice Que dice Que la Elección Es Según La Presencia De Dios Dios Está En La Eternidad El Ya El Ya Tiene Acceso Al Tiempo En El Tiempo Que El Quiere El No Está Terminado El No Está Limitado Al Tiempo Yo Estoy Limitado Yo No Puedo Volver Ayer Pero El Si Puede El Puede El Puede Entrar Hoy O Puede Entrar Mañana Pero Entonces El La Elección De El Es Según La Presencia Pero Por Otro Lado La Biblia Es Claro Que La Presencia De Que El Va Conocerme Haciendo El Bien Pero La Biblia Dice Que No Es Por El Bien O Mal Que Yo Hago No Es Por Mis Obras No Depende Si Yo Quiero O Corro Entonces Como Quedamos Entonces Gracias A No Tengo Tiempo De Hablar De Más Pero Nosotros Descubrimos Una Revelación Tremenda Nadie Habló Sobre Esto Hermanos Es La Fe Realmente No Es Por Mis Obras Pero Cuando Yo Creo Dios Tiene La Presencia Que Yo Creí La Fe Me Lleva A Tener Acceso A Las Cosas Espirituales No Es Así Señor Jesús Yo Tengo Que Probar Algo Aquí Porque Yo Quiero Ir Adelante Vamos A Ver Romanos Nueve Para Que Ustedes No Queden Con La Pulga Detrás De La Oreja Vamos A Ver Romanos Nueve Versículo Once Dice Pues No Habían Aún Nacido Tratándose De Jacob Y Esaúd Ni Habían Hecho Aún Ni Bien Ni Mal Para Que El Propósito De Dios Conforme A La Elección Permaneciese No Por Las Obras Sino Por El Que Llama Entonces Este Claro Que No Es Por Las Obras No Es Porque Usted Es Buenito Porque Usted Hizo Cosas Buenas No No Depende De Esto Entonces Depende De Que Versículo Treinta Romanos Nueve Que Pues Diremos Que Los Gentiles Que No Iban Tras La Justicia Han Alcanzado La Justicia Es Decir La Justicia Que Es Por La Fe Más Israel Que Iba Tras Una Ley De Justicia No La Alcanzó Yo No Si Ustedes Tienen Idea De Cómo Los Judíos Realmente Buscan Al Señor Y Buscan A Dios Buscan La Justicia De La Ley Ellos Son Serios Si Un Día Tenga Una Oportunidad De Usted Acompañar A Los Judíos Sea En Jerusalén Alguna Sinagoga Hay Algunos Que Son Fanáticos Radicales Los Ortodoxos Ellos Están Prácticamente Todo El Tiempo Que Ellos Puedan Dentro De Las Sinagogas O De Algún Lugar Ellos Están Delante De Un Una Escritura Abierta Tal 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 Talmud O Algo Así Ellos Están Ahí Rezando Orando Hermanos Todo El Día Eso Día Tras Día ¿Qué Ellos Esperan En Hacer Así Ellos Esperan Que Alcancen La Justicia De La Ley No Es Así Ellos Son Serios Son Radicales En Esto Ellos Aman A Dios Ellos Quieren Alcanzar La Justicia De La Ley Pero Pablo Dice Ellos No Alcanzaron No Es De Esta Manera Que Van Alcanzarlo Pero Y Los Gentiles Que No Les Importaba Los Gentiles No Les Importaban La Ley Con La Justicia De La Ley Los Judíos Viven Su Vidita Pero Un Bello Día Alguien Le Predica El Evangelio A Usted Usted No Estaba Ni Interesado Con Dios Y Con La Justicia Que Viene Por La Ley Alguien Un Día Alguien Habla Con Usted De Jesús Y Que Sucedió El Señor Tuvo Misericordia Ahí Entra La Misericordia El Señor Tuvo Misericordia Que En Aquel Día Fue Tocado En El Corazón Y Usted Creyó Y Cuando Usted Creyó Usted Recibió La Justicia Que Los Judíos Buscan Por La Ley Y No En En Y Usted Que No Busca La Justicia De La Ley Usted Creyó En El Evangelio Y La Encontró Encontró Esto Es lo Que Dice Aquí Los Gentiles No Justaban La Justificación La Encontraron Israel Que Iba Por Una Ley De Justicia No Alcanzó ¿Por Que Porque Iban Tras Ellas No Por Fe Sino Por Las Obras De La Ley No Es Por Las Obras Pues Tropezaron En La Piedra De Tropiezo Como Está Escrito Y Aquí Pongo En Sion Piedra De Tropiezo Y Roca De Caída Que Es Jesús Y El Que Creyere En Él No Será Avergonzado La Diferencia Es Creer Como Usted Sabe Que Fue Elegido Por El Señor De Repente Un Día Usted Antes De Creer Usted Era Estaba Confundido Avergonzado Como Todos Usted No Era Separado Usted No Fue Marcado Pero Un Día Un Día Usted Creyó Cuando Usted Creyó Usted No Es Más Confundido Pero Como Dios Tiene La Presencia Él Ya Sabía Que Un Día Usted Iba A Creer Por Eso Que Él Ya Te Escogió Y Predestinó Escogió Antes De La Fundación Del Mundo Y Te Predestinó Ustedes Entienden Entonces No Es Por Nuestras Obras Por Eso Hermanos Este Camino De La Fe Es Maravilloso Nosotros Necesitamos Vivir Por La Fe Todos Los Días De Nuestra Vida El Justo Vivirá Por La Fe Por Eso Hermanos Nosotros Tenemos Fe En La Palabra Profética Simples Y Obedientes No Es Así Y El Señor Hace Milagros Entre Nosotros Sucediendo Todo Por Causas De La Fe Vamos A Continuar Viviendo Por La Fe Sirviendo Al Señor Por La Fe Todo Va A Suceder De Las Cosas Del Área Espiritual Del Área Celestial Van A Suceder En Nuestros Días Y La Iglesia Será Edificada Yo No Puedo Hablar Más Que Esto Porque Mi Tiempo Continúa Entonces Vamos A Proseguir Yo Leí El Versículo 6 De Efesios Efesios 1 6 Voy A Leer De Nuevo Para La Habanza De La Gloria De Su Gracia Con La Cual Nos Hizo Aceptos En El Amado Entonces En Seguida El Comienza A Llevarnos A La Bendición Del Amado De Dios Llevarnos A La Bendición Del Hijo Pero Antes De Llevarnos A La Bendición Del Hijo El Trae Un Loor Alabanza De La Gloria De Su Gracia Yo No Se Si Usted Nunca Se Extrañó Que La Alabanza Es Más Común Hablar Vamos A Loar La Gracia Que Nos Dio Que Dios Nos Dio En Cristo Alabar La Gracia Alabar El Regalo Que Dios Nos Dio Alabar Este Cristo Que Nos Dio Pero Aquí Dice Alabar La Gloria De La Gracia Usted Ya Se Preguntó Porque La Alabanza De La Gloria De La Gracia La Gloria Es El Resultado Esperado Por Dios Cuando Él Nos Dio La Gracia No Sé Si Usted Entiende Dios Nos Dio Gracia Dios Nos Dio El Mismo Cristo Dios En Cristo Vino Gratuitamente Para Nosotros Y Nosotros Recibimos Toda Gracia Por Medio De Cristo Y Disfrutamos De Toda Bendición Espiritual En Las Regiones Celestiales En Cristo Y Cuál Cuál Es El Propósito De Dios Darte La Gracia Para Que Usted Pueda Disfrutar Dios Recibir Toda Bendición De Dios En La Gracia Dios Quiere Espera Un Resultado Este Resultado Es La Gloria Colosenses 1 11 11 Fortalecidos Con Todo Poder Conforme A La Potencia De Su Gloria Para Toda Paciencia Y Longa Animidad Con Con Gozo Dando Gracias Al Padre Que Nos Hizo Aptos Para Participar De La Herencia De Los Santos En Luz Esta Frase Según Conforme Al Poder De Su Gloria Hermanos Por Primera Vez Brilló Para Mi Esto Para Mi Gloria La Gloria Siempre Fue Un Esplendor Una Luz No Es Así Un Brillo De La Gloria Siempre Entendimos Así Pero Hermanos Esta Gloria No Es Solo Una Luz No Es Solo Un Resplandor Esta Gloria Tiene Fuerza Tiene Poder Y Esta Gloria Opera Esta Gloria Trabaja Para Un Resultado Y Esta Gloria La Fuerza De Esta Gloria Nos Fortalece Y Yo Y Usted Necesitamos Aprender A Ser Fortalecidos Por El Poder De Su Gloria Ahí Nosotros Podemos Tener Toda Perseverancia Y Longanimidad Cuando Vivimos En La Tierra Pasamos Todas Las Adversidades Aún Podemos Vivir Con Alegría Porque Nosotros Tenemos La Potencia De Su Gloria La Gloria Hermanos Está En Dios En Dios Padre Juan Capítulo 15 Oh Señor Juan Perdón Juan Capítulo 17 17 Versículo 4 Dice Jesús Dice Al Padre Así Yo Te he Glorificado En la Tierra He Acabado La Obra Que Me Diste Que Hiciese Cuando El Señor Confía Una Obra Para La Iglesia Para Que La Iglesia Haga O Para Que Nosotros Hagamos Cuando Nosotros Hacemos De Acuerdo Su Mandamiento Nosotros Glorificamos A Dios Entonces Glorificar A Dios No Es Solo Gritar Gloria A Dios Gloria A Dios Sino Haciendo Lo Que El Señor Nos Dio Para Hacer Nos Confió Para Hacer Si El Señor Nos Confió Para Predicar El Evangelio Rescatar A Las Personas Cuando Nosotros Lo Hacemos Así Nosotros Estaremos Glorificando A Dios Jesús Glorificó A Dios Haciendo La Voluntad La La Obra Que Dios Le Confió Hacer Versículo Cinco Ahora Pues Padre Glorifícame Tú Glorifícame Tú Al Lado Tuyo Hermanos Entonces ¿Qué es la Gloria? Es El Mismo Dios La Gloria Es Dios El Padre Glorifícame Oh Padre Contigo Mismo Glorifícame Oh Padre Tú Eres La Gloria Glorifícame ¿Y Qué Más? Con Aquella Gloria Que Tuve Contigo Antes Que El Mundo Fuese Antes De Existir La Creación En La Eternidad Pasada El Hijo Estaba En La Gloria Del Padre Porque El Hijo Estaba Unido Con El Padre El Padre La Misma Gloria Pero Ahora El Hijo Fue Enviado Por El Padre Para Tornarse Un Hombre Y Este Hombre Jesús No Era Sería Aún Un Cuerpo Extraño En La Gloria Del Padre ¿Usted Entienden? Porque Fue Engenrado Aquí En La Tierra Pero Llegó El Momento De El Morir Jesús Morir Y En Su Muerte Hermanos Y En Su Resurrección Él Sería Glorificado Estoy Hablando De Jesús Hombre Porque Como Hijo Él Ya Estaba En la Gloria Del Padre Por Por eso Hermanos Jesús Después De Su Muerte Usted Recuerda De La Oración En Gesemaní Padre Si es Posible Pasa De Mi Este Cali Pero No Sea Hecha Mi Voluntad Sino Tu Voluntad Y Oró De Nuevo En Otras Palabras Él Estaba Orando Al Padre 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 Que Yo Pueda Ser Como El Hombre Jesús Ha Probado Por ti Porque Si Dios El Padre No Aprobase Todo Lo Que Jesús Hizo En La Cruz Y Toda Su Obra En la Tierra Hermanos Jesús Sería Dejado En La Corrupción Dios No Lo Resucitaría En Tercer Día Pero Dios Aprobó Su Trabajo El El Trabajo De Jesús El Varón Aprobado Por Por Dios Está En El Libro De Hecho Y Dios Lo Resucitó De Los Muertos Y Cuando Dios Lo Resucitó De Los Muertos Aquel Hombre Jesús Fue Glorificado No cree Y Como Dice Juan 7 37 Al 39 En El Último Y Gran Día De La Fiesta Jesús Se Puso En Pie Y Exclamó Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Beba Quien Quiere Fluirán Ríos De Agua Viva Pero Esto Él Dijo Con Relación Al Espíritu Que Habían De Recibir Los Que Creyesen En Él Pues Aún El Espíritu Hasta Aquel Momento Aún No Había Sido Dado Porque Jesús Aún No Había Sido Glorificado Entonces Jesús Sería Glorificado En Su Muerte Y Resurrección Y Cuando Él Fue Resucitado Hermanos Él Fue Glorificado Jesús Hombre Fue Glorificado Y Dios Entonces Mandó El Espíritu A Nosotros Esto Revela Que En La Gracia Que Dios Nos Dio En Su Hijo Jesucristo En Su Hijo Amado Está El Mismo Padre Que Es La Gloria Ustedes Entienden Dios Nos Dio La Gracia Por Por Medio De Jesús Y Esta Gracia Hermanos Que Nos Fue Dado A Nosotros Como Regalo Gratuitamente Está El Está El Mismo Padre Que Es La Gloria Y Y Y Padre Que Quiere Hacer Con Nosotros Glorificarnos Fortalecernos Entienden Y la cual puede Fuerza capaz De Fortalecernos Con Todo Su Poder Entonces El Objetivo Final De La Voluntad De Dios Es Insertarnos En La Gloria Del Padre Uniendo A La Iglesia Con El Hijo A Fin De Que Todos Sean Uno El Padre En El Hijo El Hijo En El Padre También Sean La Iglesia En Dios A Fin De Que Seamos Perfeccionados En La Unidad Por Medio Del Trabajo De La Gloria Esto Está Juan Diecisiete Versículo Del Uno Perdón Al Veinticuatro Entonces El Objetivo De Dios Darnos Su Gracia Es Es Así Para Que Todos Sean Uno El Quiere Trabajar En La Unidad La Edificación Trae La Unidad Para Que Todos Sean Uno Como Tú O Padre En Mí Miren Que Unidad Maravillosa Unidad Orgánica Divina El Padre Está En El Hijo Como Como Tú O Padre En Mí Y Yo En Ti Esta Unidad Hermanos No Es Una Unidad De Comer Pizza Juntos No Esta Unidad Es Intrínseca A La Vida De Dios La Vida De Dios Es Orgánica Yo También También La Gloria Que Me Diste Yo Les He Dado Es Importante Hermanos Que Recibamos La Gloria En El Padre El Mismo Padre Cuanto Más Recibimos Más Somos Perfeccionados En Esta Unidad La Gloria Que Me Diste Yo Les He Dado Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Somos Uno En Estos En Esta Semana Los Coordinadores Del CPEF Y Los Gerentes De Las Cooperativas Pasaron Un Tiempo Juntos Inmersos En La Palabra Profética Teniendo Experiencias Maravillosas En El Colportaje Dependiendo Uno Del Otro Ellos Fueron Más Edificados Ellos Salieron De En Esta Semana Más Uno O No Usted Mira A cada Uno De Ellos Usted No Ve Individuo Usted Ve Que Ellos Son Uno Son Un Bloque Y El Señor Hizo Trabajo Hizo Este Trabajo En Pocos Días Cuatro Cinco Días Imagina Que Él Puede Hacer En La Vida De La Iglesia Más Días Y Nosotros También Estamos Inmersos En La Palabra Y Servimos Junto Al Señor Nosotros Vamos A Ser Tan Edificado Hermanos Nosotros Vamos A Ser Uno Satanás No No A Conseguir Encontrar Ningún Punto De Apoyo Para Él Hacer Una Palanca Para Que Haya División Entre Nosotros Porque Nosotros Somos Uno Como El Padre Es Uno El Hijo En El Padre Y Nosotros Por La Gloria Por El Trabajo De La Gloria Nosotros En Dios Oh Señor Jesús Yo En Ellos Y Tú En Mí Para Que Ellos Sean Perfeccionados En La Unidad Hermanos Estamos Siendo Perfeccionados En Esta Unidad No Es Una Unidad Que El Hombre Consigue Hacer Es La Unidad De Dios Por Eso Necesitamos La Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me En Y Me Después El Resultado De La Unidad Es El Amor Comenzamos A Amarnos Unos A Los Otros No Tengo Seguridad Cuando Llegaron Allí Quien Sabe Uno No Estaba Muy De Acuerdo Con La Cara Del Otro Pero Ahora Pero Ahora Uno Ama Al Otro Y No Es Un Amor Fabricado Es El Amor De Dios En La Edificación Oh Señor Jesús Esta Es La Gracia Que Nos Dio Gratuitamente En El Amado Oh Señor Jesús Jesús Está Con Problemas Ahí Jesucristo Es El Hijo Amado De Dios El Mismo Padre Lo Declaró En Su Bautismo Ustedes Recuerdan El Espíritu Descendió El Espíritu Santo Descendió Como una Paloma Cuando Él Salió De Las Aguas Del Bautismo Y Vino La Voz Del Cielo Y El Mismo Padre Declaró Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Y También En El Monte De La Transfiguración Capítulo Diecisiete De Mateos Versículo Cinco Cuando Pedro Atolondrado Con Aquella Gloria Aturdido Con Vamos a Hacer Tres Tiendas Una Para Ti Jesús Una Para Jesús Una Para Moisés Y Otra Para El Y Cuando Él Aún No Terminó De Hablar El Padre Lo Interrumpió Vino Una Nube Y Una Voz Que Dijo Este Es Mi Hijo Amado A El Oí Tenemos Que Oír A El Este Es Mi Hijo Amado Entonces Hermanos Todos Fuimos Escogidos Para Recibir Gratuitamente Esta Gracia En El Amado En El Amado Hijo De Dios Siempre Es Por Medio De Entonces Vamos A Continuar Efesios Capítulo Uno Vamos A Dar Secuencia A La Lectura En El Cual Tenemos La Redención Por Su Sangre La Remisión De Los Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Hermanos Si no Hay Redención Realizado Por El Hijo De Dios Jamás Tendríamos Acceso A La Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Nosotros Aún Permaneceríamos En El Pecado Con La Caída Del Hombre En Génesis 3 Hermanos 5 Nos Dice Todos Pecaron Y Carecen De La Gloria De Dios Y Hebreos Dice Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecados Nos Quedamos En Un Problema Dios Quiere Bendecirnos Pero No Puede Nosotros Somos Pecadores Pero Gracias a Dios El Hijo Atendió El Pedido Del Padre Vino Aquí En La Tierra Sufrió Como Un Hombre Murió En La Peor Muerte En La Cruz Hermanos Derramó Su Sangre Y Realizó La Eterna Redención Hebreos 9 22 No Voy a leer Por Causa Del Tiempo Y Cristo Murió Por Nuestros Pecados Primera Corintios 15 Versículo 13 Después Ustedes Pueden Anotar Y Después Lee Y Primera Pedro 3 18 Él Realizó Por Su Sangre La Eterna Redención Hebreos Hebreos 9 Versículo 12 La Redención Entonces Le dio Base Para Que Dios Perdone Nuestras Ofensas A A A Fin De Justificarnos Nosotros Somos Nuestros Pecados Fueron Perdonados Y Dios Nos Justificó Es Lo Que Yo Hablé De La Justicia De Corrente De La Fe Cuando Usted Cree Usted Fue Justificado Vamos A leer Vamos A leer Rápidamente Romanos 5 Si No Usted No Va A Quedar Impresionado Con Esto Usted Tiene Que Usted Tiene Que Quedar Impresionado Con Esto Romanos 5 Versículo 16 Y Él Y Y Con El Don No Sucede Como En El Caso De Aquel Uno Que Pecó Porque Ciertamente El Juicio Vino Causa De Un Solo Pecador Para Condenación ¿Por Que Hablo De Ofensa Porque Nefesio Habla De Ofensa Pero El Don Vino A Causa De Muchas Transgresiones Para Justificación Entonces Nosotros Somos Justificados Versículo Versículo 18 Para Ganar Tiempo Así Como Por La Transgresión De Uno Vino La Condenación A Todos Los Hombres De La Misma Manera Por La Justicia De Uno Vino A Todos Los Hombres La Justificación De Vida Amén Porque Así Como por la Desobediencia De un Hombre Los Muchos Fueron Constituidos Pecadores Así También Por la Obediencia De Uno Los Muchos Serán Constituidos Justos ¿No Es Maravilloso Esto Oh Señor Jesús Capítulo Cinco Versículo Uno Y Dos Romanos Cinco Uno Y Dos Justificado Pues Por La Fe No Es Por Las Obras Es Por La Fe Justificado Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Por Quien También Tenemos Entrada Por La Fe A Esta Gracia En La Cual Estamos Firmes Y Nos Gloriamos En La Esperanza De La Gloria De Dios Ustedes Entienden Que El Objetivo Final Hermanos Es Alcanzar La Gloria Oh Señor Jesús Vamos A Continuar En Efesios Efesios Uno Estoy Intentando Hablar Hablar Un Poco Más Rápido Para Que Tengamos Tiempo De Hablar De Todo Versículo Ocho Que Hizo Sobre Abundar Para Con Nosotros En Toda Sabiduría E Inteligencia Hermanos Es Muy Interesante Este Versículo Muchas Veces Usted Pasa Rápido Por Este Versículo Y No Entiende Nada Dios Derramó Su Gracia Abundantemente Sobre Nosotros Hermanos No es La 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 Gracia No vino Abundante Sobre Nosotros Él Nos Escogió Antes De la Fundación Del Mundo Esto No Es Gracia Y Él Nos Predestinó Para La Afiliación Con Derecho A La Herencia De Dios Esto No Es Gracia Hermanos Es Mucho Más Que Ganar La Lotería Usted Tiene Que Saltar Yo Gané Esta Gracia Esta Gracia Abundante Es Abundante No Es Poco Oh Señor Jesús Vamos A Ganar Como La Herencia De Dios Como Hijos Maduros Pero El Pecado Entró En El Hombre Hizo Que El Hombre Pierda La Posibilidad De Recibir Esta Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales Que Dios Había Preparado Para El Hombre Entonces Dios Envió A Su Hijo Y Con Su Sangre Realizó La Redención Hermanos El Perdón De Nuestras Ofensas Aquí Habla Del Perdón Déjenme Ver La Remisión De Los Pecados Esta Palabra Pecados Aquí Es Ofensas En Verdad Es La Mima Palabra De Ofensas En Romanos 5 Que Leímos Entonces Nosotros Ofendimos A Dios Pero Gracias A Dios Por Su Sangre Él Realizó La Redención Y Dios Perdonó Nuestras Ofensas Para Poder Heredar Todo Lo Que Dios Tiene En El Versículo 14 Vamos a Ver El Versículo 14 Que Es El Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De Nuestra Posesión Adquirida Nosotros Vamos A Recibir A Dios Como Nuestra Herencia Cuando Nosotros Lleguemos A La Madurez Lleguemos A Ganar La Filiación Completa Entonces Vamos A Continuar Porque Aquí Hablan Toda Sabiduría Y Prudencia Necesito Explicar Un Poco La Sabiduría Hermanos Es Necesaria Para Planear Según El Deseo De La Voluntad De Dios Esto Quiere Decir La Sabiduría Es Necesaria En La Etapa Del Proyecto Del Plan Y Del Propósito Y La Prudencia Es Necesaria En La Etapa De La Ejecución Primera Corintios Uno Versículo Veinticuatro Como Nos Dice Uno Veinticuatro Más Para los Llamados Así Judíos Como Griegos Cristo Poder De Dios Y Sabiduría De Dios Versículo Treinta Más Por Él Estáis Vosotros En Cristo Jesús El Cual Nos Ha Sido Hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y Redención Cristo Es La Sabiduría De Dios Ahora Vamos A Proverbios Capítulo Ocho Proverbios Capítulo Ocho Vamos A Ver El Versículo Doce Yo La Sabiduría Aquí es el Hijo El Hijo Hablando Yo La Sabiduría Habito Con La Cordura Yo Sé Planear Y Yo Sé Ejecutar Entendieron Yo La Sabiduría Habito Con La Cordura Y Hijo La Ciencia De Los Consejos Ahí En El Versículo 22 Jehová Me Poseía En El Principio Yo De Antiguo Antes De Sus Obras Si Es Antes Entonces Está En La Etapa Del Proyecto En La Etapa Del Plano Antes De Comenzar La Ejecución La La Sabiduría Fue Estable Establecida Como la Sabiduría De Dios Antes En La Eternidad Desde El Principio Antes Del Comienzo De La Tierra Entonces Antes De La Ejecución Antes De Los Abismos Fui Engendrada Antes Que Fuesen Las Fuentes De Las Muchas Aguas Antes De Los Montes Fuesen Formados Antes De Los Collados Ya Había Sido Engendrados ¿Por qué Dice Antes Antes Porque Es En La Etapa Del Proyecto La Sabiduría Es Necesaria En La Etapa Del Plan Del Proyecto No Había Aún Hecho La Tierra Ni Los Campos Ni El Principio Del Polvo Del Mundo Estaba La Sabiduría Cristo Como La Sabiduría Cuando Forman Los Cuando Cuando Él Formaba Los Cielos Allí Estaba Yo Cuando Trazaba El Círculo Sobre La Faz Del Abismo Cuando Afirmaba Los Cielos Arriba Cuando Afirmaba Las Fuentes Del Abismo Cuando Ponía Al Mar Su Estatuto Para Que Las Aguas No Trafas En Su Mandamiento Cuando Establecía Los Fundamentos De La Tierra Con Él Estaba Yo Ordenándolo Todo Era Su Arquitecto Cristo Es La Sabiduría De Dios Para Planearlo Cristo Es La Prudencia De Dios Para Ejecutarlo Él Es El Arquitecto O Señor Jesús Y El Padre Y El Hijo Hermanos ¿Cuál Era El Plan ¿Cuál Era El Plan El Plan Hermanos Es El Hombre El Centro Del Plan Es El Hombre ¿Por Qué? Porque Antes De La Creación Del Mundo El Padre Y El Hijo Vivían En Una Felicidad Única Versículo Treinta La Segunda Parte Él Era Su Delicia De Día En Día En La Versión Kijen Actualizada Dice Él Era El Placer Del Padre El Hijo Era El Placer Del Padre Teniendo Solaas Delante De Él En Todo Tiempo En La Quince Actualizada Es Yo Vivía Feliz Al Lado Suyo Era Una Sola Felicidad Porque El Padre Es La Fuente De La Felicidad Dios Es La Fuente De La Alegría ¿Usted Sabía Esto? ¿Usted Sabía Que Cuando Todo Esto Termine Cuando Dios Haga Su Propósito Nosotros Vamos A Volver A Dios Nosotros No Necesitaremos Más De Entretenimiento No Precisaremos De Nada Para Darnos Alegría Porque Nosotros Vamos A Estar Juntos A La Misma Alegría Nosotros Vamos A Estar En Dios Que Es Nuestra Felicidad Y Dios Va Satisfacernos Plenamente Su Necesidad De Alegría Y Placer ¿Ustedes Creen Esto O No No Necesitaría Más De Pesca Fútbol No Dios Va A llenarlo Usted De Alegría Porque Él Mismo Es La Felicidad Señor Jesús Oh Señor Jesús Usted Sabe Que Usted Sabe Que Una Una Person Yo Creo Que Un Hermano De Persona Estadística Usted Sabe Cuántas Personas Ven En Google Cómo Puedo Ser Feliz En Un Mes En Un Mes Treinta Días 45 Millones De Personas Buscan En Google Cómo Ser Feliz Cómo Puedo Ser Feliz Los Colportores Van En Las En Las Calles Se En Las Personas Infelices Buscando La Felicidad Hasta El Día De Hoy Los Psicólogos Que Aconsejan El Matrimonio Usted No Es Feliz Con Es Feliz Con Otra Mujer No Es Así Esto Va A Aumentar La Pensión Alimenticia Porque Nunca Va A Encontrar La Felicidad Hermanos La Felicidad Está En Dios Aleluya Esta Semana Usted Experimentaron La Verdadera Felicidad Estos Hombres Aquí Están Muy Felices Ustedes Perciben Que Transbordan Ellos Transbordan La Alegría Pero Dejen Continuar Hay Muchas Cosas Para Continuar Y El Padre Entonces Vivía En Armonía Con El Hijo Hermanos En Verdad No Necesitaban De Nada Más Ni De Nadie Pero Aprobó A Dios Abrir Un Tiempo En El Espacio Un Tiempo Abrir Un Espacio De Tiempo Para Poder Dios Introducir Al Hombre Porque El Objetivo Final De Este Plan Es Incluir Al Hombre En Esta Alegría Y Felicidad Plena Por Eso Aquí En El Versículo 31 Me Regocijo En La Parte Habitable De Su Tierra Y Mis Delicias Son Con Los Hijos De Los Hombres Entonces El Señor No Solo El El Padre El Tenía Una Voluntad No Solo Continuar Viviendo Feliz Con El Hijo Pero El Resolvió Crear Al Hombre Y Hacer Este Trabajo Maravilloso Del Hombre Que Es Llenar Al Hombre Con Las Bendiciones Espirituales En Los Lugares Celestiales Para Que El Hombre Pudiese Hermanos Ser Tomado De Toda Su Vida Y Naturaleza Para Poder Ser Que Ser Insertado A Través De La Gloria En Él Y Al Insertar En Dios Participa De Su Alegría Y Participa De Su Felicidad Este El Objetivo Final Ustedes Me Entienden O No Oh Señor Jesús Vamos a Continuar Vamos a Volver A Efesios A Aún Hay Muchas Cosas Efesios Uno Versículo Diez Lea Versículo Diez Dándonos Dándonos A Conocer El Misterio De Su Voluntad Según Su Beneplácito El Cual Se Había Propuesto En Si Mismo Hermanos Aquí Habla De La Voluntad De Dios Nosotros Entramos En La Etapa Hablamos De La Bendición Del Hijo Primeramente La Redención Porque La Redención Es La Que Nos Da Base Para Disfrutar Todo Lo Que Dios Es De Aquí En Adelante Pero ¿Cuál Es El Objetivo De Que Dios Entonces Nos Redima Para Él Hermanos Dios Tiene Una Voluntad Que Es Un Misterio Nadie Sabía Por Que Dios Creó Este Universo Todo Este Universo Usted Sabe Que Este Universo Puede Haber Existido Hace Billones De Años Y Usted Sabe Que Este Universo En Formación Con Los Planetas Y Astros Y Estrellas Están En Formación Y En Este Momento Hermanos Nosotros Estamos Experimentamos Si Fuesen Billones O Trillones De Años No Sé Pero Yo Solo Sé Que En Este Momento Nos Nos Estamos Estamos En Una Ventana Cósmica En Una Ventana Que Es Posible En La Tierra Habitar El Hombre Mucho Tiempo Atrás No Era Posible Que Se Habite Y Ahora Es Posible Habitarla Pero Si Esperan Más Diez Mil Años Después De Puede Ser Que Nuestra Estrella Nuestro Sol Tenga Su Combustible Terminado No Será Más Posible Que Habitar Aquí En La Tierra Entonces Hermanos Durante Todo Este Tiempo Cósmico Solamente Esta Pequeña Ventana Claro Esta Pequeña Son Muchos Años Pero Hermanos En Términos Cósmicos Es Una Pequeña Ventana En Esta Pequeña Ventana Es Posible Que El Hombre Habite En La Tierra Entonces En Esta Ventana De Tiempo Dios Quiere Ejecutar Su Voluntar Porque Si Si El Hombre Fues Colocado Antes Tal Vez Sea Un Planeta Frío Todos Moriríamos Congelados O Quemados Mucho Calor No Se Pero Hermanos Gracias A Dios Dios No Colocó En El Tiempo Correcto Y Ahora Hermanos El Tiempo Solo Existe Solo Existe Para Hacer Su Voluntad Entonces La Voluntad De Dios Era Un Misterio Nadie Sabía Ni Los Ángeles Sabían Porque Dios Creó Este Universo Y Permitió Que Lucifer Se Revelase Contra Él Y Trajo El Caos En El Universo Y Después Dios Recreó La Tierra Y Dios Permitió Que También Esta Serpiente Viniese A Engañar Al Hombre También Y También El Hombre Cayó Se Tornó Una Confusión Aquí En La Tierra La Corrupción Entró El Pecado Entró Hermanos Es Una Historia De Tragedia Tras Tragedia Entonces Los Ángeles No Entendieron Por Qué Dios Hizo Esto Para Que Se Torne Todo Este Caos No Es Así Es Un Misterio Pero Hermanos Dios Tiene Una Voluntad Su Voluntad Es Fuerte Nadie Va En Contra De Su Voluntad Él Va Realizar Su Voluntad Entonces Según El Misterio De Su Voluntad Voy A Decir Voy A Colocarlo Así El Misterio De Su Voluntad Hermanos Todo Tiene Origen En La Voluntad De Dios Cristo Participó De Papas Del Proyecto Y De La Ejecución De Su Plan Pero Es Según El Beneplácito De Su Voluntad ¿Qué Quiere Decir? Entonces Todo Parte Del Punto De Vista De Dios El Padre Dios El Padre Tiene Una Voluntad Esta Voluntad Necesita Ser Satisfecha Esta Voluntad Necesita Tener Dios Necesita Tener Alegría Y Placer En Tener Esta Voluntad Hecha Entonces El Hijo El Hijo De Acuerdo Con La Voluntad Del Padre Él Entendió La Voluntad Del Padre Entonces Él Hizo El Plan Entienden Entonces Todo Parte De La Voluntad La Voluntad Del Padre Y El Hijo Hizo El Proyecto Y El Hijo Participó De La Ejecución Y Está Aún Participando De La Ejecución Entonces Todo Parte De La Voluntad De Dios Siempre Fue Un Misterio Nada Se Sabía Con Relación A La Razón Porque Dios Creó Todas Las Cosas Pero Fue Dada A Pablo La Revelación De Este Misterio De Hacer Convergir En Cristo Todas Las Cosas Esta Palabra Convergir Es Es Todas Las Cosas Van Estar Bajo De Una De Un Solo Liderazgo Es Encabezamiento Cristo Necesita Encabezar Todas Las Cosas Esta Es La Voluntad De Dios ¿Entendieron? Dios Necesita Hacer Todas Las Cosas Que Estén Bajo De Cristo Yo veo La Palabra Griega Convergir Aquí Tiene Un Sentido De Juntar Todas Las Cosas Bajo Una Persona Unificadora Bajo Un Liderazgo O sea Tiene Un Sentido De Que Cristo Como La Cabeza Sobre Todas Las Cosas Esto Está En Versículo 22 Efesios 1 Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia Hermanos La Iglesia Tiene Esta Función De Ejecutar Esto Lucifer Él Creyó Que Que Sería Él El Escogido Para Gobernar Sobre Las Naciones Él Quiso Exaltar Su Trono Y Quedó Orgulloso Porque Él Es Él Era La Criatura Más Perfecta Él Tenía Bajo Su Comando Ángeles Y Más Ángeles Entonces Él Quiso Exaltar Su Trono Al Hasta Ser Al Igual Al Altísimo Ustedes Pueden Leer En Casa Isaías Doce Catorce Al Quince Pero Dios Lo Rechazó Dios Le Dijo Dios No No Lo Escogí Para Que Usted Gobierne Sobre Las Naciones Y Cuando Fue Rechazado Entonces Él Se Reveló Contra Dios Él Hoy Él Lidera Las Naciones Aunque Antes De La Creación Del Hombre Había Algunas Naciones Hoy Pero Aquí Hoy Él Lidera Las Naciones Y A Los Reyes De La Tierra Para Ir En Contra Dios En Contra Dios Y De Su Ungido Esto Está En Salmo Dos Él No Fue Escogido Él Fue Rechazado Por Dios Él Quedó Insatisfecho Airado Entonces Él Lidera Hoy Un Movimiento Contra Dios Y Contra El Escogido De Dios Que Es El Ungido De Dios Que Es Cristo Versículo Uno Salmos Dos Versículo Uno Porque Se Amotinan Las Gentes Y Los Pueblos Piensan Cosas Vanas Se Levantaron Los Reyes De La Tierra Y Príncipes Consultarán Unidos Contra Quién Contra Jehová Y Contra Su Ungido Porque Él Está Revelándose Contra Aquel Que Escogió Dios Escogió Contra El Señor Y Contra Su Ungido Diciendo Que Rompamos Sus Ligaduras Y Echemos De Nosotros Sus Cuerdas Nosotros No Queremos Más Entonces Ningún Lazo Con Dios Ningún Vínculo Con Dios El Hombre Puede Vivir Solo Sin Dios Quien Comenzó Este Movimiento Fue Usado Por Satanás Ya Con Nimrod Nimrod Ya Comenzó A decir Al Pueblo No Más De Ciento Cincuenta Años Después Del Diluvio Ya Comenzó A decir Al Pueblo Que Estaban Con Miedo De Los Castigos De Dios Por Causa Del Diluvio El Dijo No Precisan Tener Miedo De Dios Vamos A Vivir Sin Dios Vamos A Cortar De aquí En adelante Todo 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 Lazo Con Él El Hombre Puede Vivir Solo Este Es el Mundo De hoy Hermanos Es el Mundo De hoy Él Ya que Dios No Lo Designó Designó Para regir A las Naciones Él Quiere Regir A las Naciones Al Mundo Al Mundo De hoy Queridos Hermanos Nosotros Oh Señor Jesús Dios Entonces Capítulo Dos Aún Versículo Versículo Seis Pero Yo He puesto Mi Rey Sobre Sion Mi Santo Monte Quiere Decir Dios Ya hizo La Elección No No Tiene Sentido Que Satanás Patalee Él Ya Eligió Eligió Mi 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 Rey Sobre El Gran Monte Sion Él Me Dijo Tú Eres Mi Hijo Yo Te He engendrado Hoy En La Resurrección Cuando Jesús Fue Glorificado Él Fue Engendrado Un Hijo De Dios El Hombre Jesús Fue Engendrado Un Hijo De Dios Ahí El Versículo 8 Pídeme Y te Daré Por Herencia Las Naciones Y Como Posesión Tuya Los Confines De La Tierra Al Ungido De Dios Jesucristo Que Dios Escogió Él Va Dar Que Las Naciones Por Herencia Y Él Va Poseer La Tierra Y Los Quebrantarás Con Vara De Hierro Como Vasija De Alfarero Las Desmenuzarás Hermanos Dios Escogió A Cristo Por Eso Cristo Es Importante Cristo Que Encabece Todas Las Cosas Y Este Encabezar De Cristo Está En Curso En Pleno Curso En El Universo Cristo Fue Obediente Al Padre En Ejecutar Su Voluntad Por Su Encarnación Y Muerte En La Cruz Él Obedeció A Dios Se Vació En Su Posición De Dios Se Tornó Un Hombre Humilde No Es Así Hasta Sin Hermosura Ninguna Aquí En La Tierra No Tuvo Ningún Aplauso Solo Fue Perseguido Él Sufrió Aquí En La Tierra Por Causa Nuestra Murió Por Nuestros Pecados Hermanos Pero Gracias A Dios hermanos Dios Lo Resucitó Y Lo Colocó Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Podemos Ver Esto En Efesios 1 Vamos A ver Efesios 1 Oh Señor Jesús Voy a leer Del Versículo 17 Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Os De Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De El Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Hermanos Vamos A pedir Que El Señor Ilumine Los Ojos De Nuestro Corazón Para Ver Esto Desde El Punto De Vista De Dios ¿Cuál Es? Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza Que Él Os Ha Llamado El Señor Te Llamó Que Él Espera Cuánta Expectativa Él Tiene Cuando Él Te Llamó Y Cuáles Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Hermanos Aquí Dice La Herencia Esta Herencia Hermanos Esta Herencia Somos Nosotros Nosotros Somos Su Herencia Y Cuánto De Gloria Cuánto De Gloria Va Operar En Nuestra Herencia Recíproca Dios Está Trabajando A Través De Su Gloria En Su Herencia Y También Dios Será Nuestra Herencia Versículo 19 Y Cuál Era Super Eminente Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Según La Operación Del Poder De Su Fuerza La Cual Operó En Cristo Resucitándole De Los Muertos Y Sentándole A Su Diestra En Los Lugares Celestiales Hermanos Él Murió Por Nosotros Dios Lo Resucitó Dios Lo Glorificó Al Hombre Jesús Fue Glorificado Y No Solo Esto Dios Lo Trajo A Su Diestra Él Subió Hasta La Diestra Del Trono De Dios Él Está En Los Lugares Celestiales Por Eso Que Dios Hoy Puede Bendecirnos Con Toda Bendiciones Espirituales En Los Lugares Celestiales Pero ¿Dónde Están Están Sobre Todo Principado Y Autoridad Y Poder Y Señorío Y Sobre Todo Nombre Que Se Nombra No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero Este Este Cristo Que Fue Este Jesús Cristo Que Fue Injuriado Aquí En La Tierra Fue Perseguido Fue Muerto Injustamente Y La Peor Muerte Aquí En La Tierra Junto Con Los Dos Ladrones Pero Este Jesús Hermanos Dios Lo Aprobó Dios Lo Glorificó Dios Lo Escogió A Él Hermanos Para Encabezar Todas Las Cosas Entonces Lo Elevó A Él En Los Lugares Celestiales Sobre Toda Autoridad O Cualquier Poder De Los Principados Y Potestades Estos Son Poderes Del Aire Poderes De Los Ángeles Caídos Y También De Los No Caídos Jesús Está Sobre Todos Para Qué Para Qué Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Hermanos Dios Ya Puso Todas Las Cosas Debajo De Sus Pies Porque Están Los Lugares Celestiales Él Está Allí Arriba Todas Las Cosas Están Bajo Sus Pies Pero Él Es Cabeza De La Iglesia Cabeza Ya Está Allí La Cabeza Ya Alcanzó Este Nivel De Estar Sobre Todas Las Cosas Pero Hermanos El Cuerpo De Él La Iglesia Está Aquí En La Tierra Entonces Nos Cabe A La Iglesia Ejecutar Esta Realidad De La Cabeza Que Está Sobre Todas Las Cosas Ejecutar Eso Aquí En La Tierra No Sé Si Ustedes Me Entienden Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia Porque La Iglesia Aún Está Aquí En La Tierra Entonces Él Dios Dio A Cristo A La Iglesia Como Cabeza Si Nuestra Cabeza Está En Los Cielos En Los Lugares Celestiales Este Cuerpo Poco A Poco Va Siendo Que Va Siendo Llenado De Esta Realidad No Es Así Por Eso Hermanos Nuestra Cabeza Está En Los Lugares Celestiales Y Dios Está Llenándonos De Todas Bendiciones Espirituales En Los Lugares Celestiales De Aquí A Poco Vamos A Ser Celestiales Por Eso Hermanos Nosotros Tenemos Que Salir De Fuera De La Caja El Servicio Tradicional Convencional No Va A Ser Este Trabajo Extraordinario Porque Este Trabajo No Es Humano Este Trabajo Es Sobrehumano Es Sobrenatural Es Un Trabajo De Dios Solo Dios Puede Hacer Esto Por Eso Hermanos Por Eso Que Funciona La Palabra Profética Porque La Palabra Profética Cuando Usted Cree Es Sumiso Usted Obedece La Palabra Hace Su Obra No Es El Hombre Haciendo Es Dios Haciendo Por Medio Del Hombre Y Dios Está Haciendo Este Trabajo Queridos Hermanos Oh Señor Jesús Y Lo Que El Padre Prometió Hermanos El Hijo Prometió Al Padre Será Ejecutado En Salmos 110 Versículo 1 Al 3 Ustedes Que Estuvieron Conmigo Ayer Tal Vez Ustedes Tengan El Tuvieron El Privilegio De Recibir Toda La Revelación Que Yo Hablé Ayer Tal Vez No Tenga Mucho Tiempo De Presentar Aquí Para Los Hermanos Pero Ustedes Recibieron De Antemano Pero Voy A Continuar Voy A Intentar Hablar Un Poco A Ustedes En Salmos 110 Versículo 1 Dice Así Jehová Dijo A Mi Señor Siéntate A Mi Diestra Hasta Que Ponga A Tus Enemigos Por Estrado De Tus Pies Quien Va A Ejecutar Esto Es La Iglesia Es Verdad Jehová Enviara Desde Sion La Vara De Su Poder Domina En Medio De Tus Enemigos Hermanos Sion Es Quien Lucha En La Tierra Hoy En La Tierra Hoy Por El Reino Porque La Fortaleza De David Allí Era Llamada De Sion Es Donde Defiende El Reino Allí Es Llamado Sion Hermanos Nosotros Somos Estos Que No Están Durmiendo Como Los Demás Estamos Apercibidos Estamos Despiertos Estamos Muy Muy Despiertos Para Defender El Reino Y Para Luchar Por El Reino Luchar Por La Edificación Del Cuerpo De Cristo Hay Un Grupo Aquí Que Sion Y Este Sion Va A Dar El Cetro De Poder Al Hijo Cristo Va A Recibir El Cetro De Su Poder De Sion Ahí En El Versículo 3 Dice Así Tu Pueblo Se Te Ofrecerá Voluntariamente En El Día De Tu Poder En La Hermosura De La Santidad Desde Del Seno De La Aurora Tienes Tu El Rocío De Juventud Miren La Cantidad De Jóvenes En Esta Lucha Final En Esta Etapa Final Nosotros Necesitamos Jóvenes Jóvenes Maduros Y Jóvenes Jóvenes Adolescentes Niños Hermanos Todos Ellos Van A Van A Formar Van A Formar El Ejército De Jóvenes Santos Sabe Saben Que Descubrí Últimamente En Realidad Yo Recordé Saben Que El Nombre De Mi Madre Es Algo Relacionado Al Seno De La Aurora El Nombre De Mi Madre Cuando Cuando Ella Nació Su Madre O Sea Mi Abuela Su Madre Tuvo Un Sueño En El Sueño Ella Vio La Aurora Naciendo La Belleza De La Aurora Y Le Dio El Nombre El Seno De La Aurora Eso No Es Coincidencia Y De Ella Yo Nací Está Todo Relacionado Llegó El Momento De La Aurora Señor Jesús Voy Puedo Hablar Un Poco Más Un Tiempo Más Vamos A Volver A Efesios Efesios Uno Amir Aguante Un Poquito Más Para Almorzar Vamos A Ver Efesios Uno Necesitaba Terminar De Hablar Esto Si No Consigo Terminar El Resto No Hay Problem Pero Esto Tengo Que Terminar En Versículo Diez De Reunir Todas Las Cosas En Cristo En La Dispensación Del Cumplimiento De Los Tiempos Yo Tuve Toda Una Tarde Para Hablar Ayer Yo No Voy A Conseguir Hablar Pero Voy A Resumir Algo En La Dispensación Esta Esta Palabra Dispensación Es Economía O Sea En La Ejecución Del Plan De Dios Todo Esto Que Yo Hablé Hasta Ahora La Elección Predestinación Redención Y Ahora El Encabezamiento De Cristo Todo Esto Partió De La Voluntad De Dios Dios Quería Esto Y El Hijo Sabía Que Dios Quería Esto Y El Hijo Entonces Planeó El Hijo Entonces Ejecutó Y Está Ejecutando Ustedes Entienden Y Esta Ejecución Por eso El Hijo Ayudó A La En La Creación Que es la Creación Hermanos Dios Habita En La Eternidad Con Dios No Hay Limitación Del Tiempo Y Del Espacio Pero De Repente Dios Resolvió Crear Cuando Él Crea Él Colocó Al Hombre Colocó Su Creación Dentro Del Tiempo En Dios No Hay Tiempo No Hay Limitación Del Tiempo Pero Él Colocó Al Hombre En El Tiempo Y El Tiempo Es Algo Misterioso Él Va Corriendo Tic Tac Tic Tac Este Tic Tac No Vuelve Más Se Fue No Vuelve Más Usted No Vuelve Más Para Ayer Es Algo Misterioso El Espacio Vuelve Yo Llevo Esto Para Este Espacio Y Puedo Traerlo De Regreso Pero El Tiempo No Vuelve Es Verdad ¿Por qué? ¿Para qué sirve El Tiempo? ¿Para qué sirve El Tiempo? Hermanos Es Justamente Para Que Dios En El Tiempo Colocó Al Hombre En La Tierra Por Eso Hermanos Yo No Tengo Ninguna Voluntad De Hermanos Ni Curiosidad De Hermanos De Tomar Aquel Cohete X Para Ir A Marte Porque Toda La Voluntad Va a Ser Hecha Aquí En La Tierra Dios Creó Este Tiempo Hermanos Creó Este Tiempo Y El Tiempo Tiene Comienzo Y Fin ¿Sabías? Dios Está En La Eternidad Pero Él Tiene Una Voluntad Y El Hijo Supo De Su Voluntad Era Un Misterio Pero El Hijo Dijo Voy A Planear Para Darte Alegría De Darte Darte Placer Que Placer Este Es Crear Al Hombre Para Que El Hombre Pueda Tener Su Vida Su Naturaleza Para Que Este Hombre Terreno Creado Con El Polvo De La Tierra Pero Él Fue Creado En Verdad Por El Soplo Del Dios Divino Él Fue Creado Con Un Alma Como Un Alma Viviente Pero Es Con La Eternidad Que Dios Colocó En El Corazón Del Hombre El Hombre Está Aquí En La Tierra En Verdad Para Vivir En El Tiempo Y Para Que Para Ejecutar Lo Que Dios Desea Entonces Dios Desea Hacer A Partir De Este Cuerpo Terrenal Viviendo Aquí En La Tierra Eterno Espiritual Celestial Y Divino Él Quiere Producir Aquí Yo Voy A Hablar Algo Que Tal Vez Te Choquee Nosotros Que Vivimos Aquí En La Tierra Nosotros Somos Como Hermanos Capullos Para Que Dios Gestar Algo Divina Celestial Espiritual Para Que Un Día Esta Gestación Cuando Termine Hermanos Van A Nacer Esta Criatura Señor Jesús Y El Tiempo Solo Sirve Para Esto El Tiempo Sirve Para Alegrar A Dios Crear Al Hombre Llegar A Este Nivel Hermanos Para Poder Ser Insertado El Hombre En Dios Para Que Dios Pueda Alegrarse Con El Hombre Para Siempre Estoy Hablando De Más Usted Consigue Percibir O No Voy A Terminar Con Romanos Ocho Puede Ser Aguanta Unos Minutos Más Amir Aguanta Unos Minutos Romanos Ocho Cuando Es Que Va Nacer Esta Criatura Que Es Que Yo Llamo De La Iglesia Gloriosa Versículo Dieciocho Porque Para Mí Pues Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que En Nosotros Ha De Manifestarse Por Eso Hermanos Esta Gestación Tiene Todo Que Ver Con La Gloria A Nosotros Porque El Anhelo Ardiente De La Creación Es El Aguardar La Manifestación De Los Hijos De Dios Cuando Esta Gestación Termine Hermanos Va A Ser Revelado La Revelación De Los Hijos De Dios Porque La Creación Fue Sujetada A Vanidad No Por Su Propia Voluntad Sino Por Causa Del Que La Sujetó En Esperanza Porque También La Creación Misma Será Libertada De La Esclavitud De La Corrupción ¿Para Que? A La Libertad Gloriosa De Los Hijos De Dios Nació Ahora Esta Criatura Puede Ser Colocada Para Unirse Con Dios Y Vivir Para Siempre Con Dios El Tiempo Tendrá Hecho Su Utilidad No Necesitará Más Después Del Milenio Que Haya Tiempo Nosotros Vamos A Entrar En La Eternidad No Terminé Aún Aquí Esperen Porque Sabemos Porque Toda La Creación Gime Aún Y Soporta Angustias Hasta Ahora Y No Solo Ella Sino Que También Nosotros Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu Igualmente Gemimos En Nosotros Mismos El Nac El Nacimiento El Parto Siempre Causa Dolores Siempre Es Difícil Pero Hermanos Nosotros Aguardamos La Filiación La Redención Predestinado Para la Redención Y Aguardamos La Filiación Esta Filiación Hermanos Es Por fin La Redención De Nuestro Cuerpo Todos Nosotros Hermanos Vamos A Recibir Este Cuerpo De Gloria Nuestro Espíritu Será Lleno De Gloria Nuestra Almas Habrá Sido Llena De Gloria Nuestro Cuerpo Será De Gloria Nosotros Vamos A Ser Inserido En La Gloria Del Padre Vamos A Ser Insertado En Dios Que Es La misma Gloria Terminé 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 Jesús Es Es El